¡Suscríbete al canal! El punto donde les une el mar que les separa, entonces hay que romper esa separación. ¿Por qué? Porque el señor Simjai Ganyu me ha pedido que tire por Changli. No sé qué pity tendrá, ya veo que... ¿Dónde están estos deseos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, estaba aquí. Vale, pues le damos máximo. Joder, qué bonito número. Bueno, tenemos efectivamente ochenta tiradas, un pity entero, básicamente. Vamos a ver un poco su historial. Seis, siete, ocho. Ya no son nueve, son ocho. ¿Sabes por qué vamos a tener suerte? Porque Jinshi tiene dos tetitas. Changli tiene dos tetas. Y yo tengo otras dos. Dos más dos, cuatro más dos, seis. Vale, por favor, alguien en el chat que diga... Yo también, yo tengo dos tetas también. Yo otras dos. No way. No, 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 no. No necesito que me digáis. Está tetoki. Está convalida. Finjamos demencia y este no existe. Así que con pity ocho empezamos las tiradas por la señora Changli. Yo te deseo suerte. Si pierdo, por favor, no te vayas. Pity dieciocho. Imaginas que es ahí y dices, ya voy. Ahora nos tienen que salir unas nuevas tetas. Y dirás, ¿por qué? Yo para cumplir la profecía. Ya está. Profecía cumplida. Bien, ya tenemos las ocho tetas de forma totalmente legal. Pity veintiocho. De momento está diciendo... Tienes que esperar. Tienes que entenderlos. Te toqui, por el amor de Dios. Te dije que no esta vez, ¿eh? No empecemos así. Morfetti. Que seguramente ya tendrás... Tirada treinta y ocho. La vez que lo diga va a ser diferente. Bueno, o no. O no. Veremos ahora qué ha pasado. No me odie. Por favor, se lo te pido. No me odies. Qué susto me ha dado el cabrón. Escúchame, van a dejar estos dos maromos en paz. O es por el poder de las tetas. Y el fuego que trae el otro con el mechero que está diciendo... Tengo noticias para ti. Uno más uno. Es dos. ¡Se pudo! Pues efectivamente la profecía de las tetuelas, mamungas, babungas, gemelas, torres, betis, mamelungas, babungas... Era cierta. Tienes a tu Changli y todo lo que te ahorraba, básicamente. Ya está. Porque no creo que quieras ir también por el arma, ¿no? Sigue lanzando todo a la jefa... ¡Ah! ¡Quieres seguir con Changli! ¡Ah! ¿Cómo se siente ganar un 50-50 que no es la tuya y encima Nerly? Calla, por favor. Di una arma, ¿no? Ya que es pit 0. Vamos a por esa invocación 10. Veremos qué nos sale. Aquí ya vamos sin profecía. Aquí vamos por el amor que le tenemos al personaje. Bien, empezamos con juego. Ahora me falta la tetuki. Invocación 20. No, esa la había hecho ya. Vale. Mira, una bastadita que te llevas. Al menos. Bien. Ehm... Ja, ja, ja. Pity 30. Antes salió cuando tiramos 30, entonces... Podría repetir si quieres... No quiero, bueno. No pasa nada. Respetamos su decisión. No, tú no nos gustas. Bueno. Bueno, quizá es una nueva profecía. La profecía de... El ignorado. Y como estamos ignorados, Changli va a venir a cuidarnos. Pity 40. Changli, tienes un deber. Venirle, hacerle compañía. Aprovechando que aún no nos ha salido tetuki. De venir y darnos un abrazo muy grande. Y vamos ahora por la 40 o por la 38. Ahora es la 50. Ah, y la 50. Ja, 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 ja. Oye, esta... No te hagas la difícil. Que tienes a una señora que socorrer. Tienen que aparecer realmente 8 tetas antes de invocar a Changli. ¿Cómo va esto? Tirada 60. Aquí ya... ¿No? Hostia, esto se va a leer, ¿eh? Si sale un personaje fuera de banner al menos... Oye, pues eso que nos llevamos. De momento... Tiene que salir una vez más. Y entonces ya la profecía está cumplida. Tirada 70. Y aquí viene... Necesitamos una tetuki. Es la profecía de las tetas. Si no te salen 8 tetas o 6 tetas antes del legendario... No... No, no. Bueno, al menos no la tenías dentro de lo malo. Pues bueno, ahí está. De chapitas como... Mil. Ah, de la tienda. Es verdad, de la tienda. Tienes aquí 23. Tenemos una nueva oportunidad. Empezamos con... Invocaciones. 10. Y a ver dónde están esas tetas que yo las vea. Perfecto. Vamos bien. Vamos muy muy bien. Se está asegurada. Si lo único que queremos es que salga Erly. Hombre, si quieres salir pronto... La verdad es que sería muy agradecido. Pero... Por favor, que saquen nuevos 4 estrellas. Pity 30. Insuficiente. ¿Chapitas? ¿Una? Vamos a singles. Se te llega. No se sumió. Oye. Oye. Oye, al menos vino con la marginada. Y aquí tienes a tu señorita Changli. R1. Vivan las tetas. Qué futura preciosidad. Vale. Pues en principio ahí tienes a tu Changli. No sé si querías más. La tienes ahí en... Oye. R1. Espera no salga y ya vuelvo más. Sí. Ya estamos listos para tirar nuevamente por la señora Changli de Simteyae y Ganji. Esta vez más cerquita. Vamos a ese... Realmente sería como Pity 5 por ahí, pero partimos de Pity 10. Venga, necesitamos tetas. No hay ritual sin otra espada, no. Bueno, no ha habido tetas, ha habido pistolas. Tirada 20 y de momento no estamos viendo tetas y no estamos viendo a... Bueno, un parcito de tetas tenemos listos. Son todas vanas. Pequeñas, grandes, medianas, caídas, tiradas para arriba, vizcas... De todas las formas y colores. Vale, tenemos otro par de tetas. Técnicamente solo necesaríamos dos más. Tirada 30. Vale, una tirada 30 no ha querido, pero quizá aquí están las tetas para que ya pueda aparecer. Vale, tenemos triple tetas. Bien, aquí ya en cualquier momento, porque ya la cosa es... Lo que quieres son las tetas de Tetuki. O le sirve cualquier tipo de tetuki. No lo sé. Pero tirada 40 y ojito... Que no está queriendo salir, ¿eh? Quizá lo que quieres son las de Tetuki por algún concreto. Pues la otra está diciendo en plan de que no, que son mis tetas o ninguna. Bueno, ha venido la otra a hacer apoyo moral. Si no valen con las tuyas, te presto las mías, va. Y aquí yo creo que ya sí que debería salir, ¿no? Más tetas quiere. Tirada 60, ¿no? Tirada 70. ¿Ves? Había que decirle que espabilase. Era cuestión de espabilamiento. Efectivamente. Solo había que espabilarle y decir Te hemos dado 4 veces a Tetuki. ¿De qué más tetas quieres? ¡Eh! ¡Las tetas de Morfetti! Dije que hacía falta. Te has quedado con una buena Changli R2. Bien preciosa. Así que oye, muchas gracias por haberme dejado tirar desde tu cuenta. Siento haberte fallado un piti. Pero bueno, estos dos ganados. Entonces, bien. Yo creo que los demás ya tienes que tenerlos en R6. Y nada, ha sido a gusto. Sí que es cierto, ojalá a mí también me salga de nerly. Ha, ha, ha.